¡Hola, hola chicos! Yo soy Pinky y estoy con mi gran amigo Simón y estamos en este increíble juego del piso es lava. Y vamos a ver quiénes van a ser los increíbles que van a ganar más, si Simón o yo. Así que digan en los comentarios quién creen que va a sobrevivir más en estos juegos del piso es lava. La verdad es que yo soy a veces muy mala en este juego, siempre me terminan tirando, pero voy a dar lo mejor de mí para poder hacerlo. Así que, ¿qué piensas tú, Simón? Dime. No pienso que te voy a ganar porque soy el mejor. Vamos a ver quién termina ganando, chicos. Así que, papá, parece que va a empezar ya el primer mapa y vamos a ver qué va a suceder. A ver, a ver. ¿Cuál mapa que es esto? ¿Un castillo? ¡Ay, mira, Simón! ¡Estamos como en el cielo! ¡Wow! ¡Qué bien, ven! ¡Ponete aquí! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ven! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo! ¡No puedo! ¡Va, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy, se cayó! ¡Corre, corre, corre! ¡No te entiendo que caiga, Simón! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Siempre ponen! ¡No, no, 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 no! ¡Me tiraron todo! ¡Rápido, siete segundos, siete segundos! ¡Estoy intentándolo, pero es que me tiró, me tiró! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Es que me tiró! ¡No te preocupes, Simón! ¡Voy contigo! ¡No, no, Simón! ¡Qué mala onda los que hacen ese tipo de... ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Se está doblando! ¡Ah, mi cabeza! ¡Se está doblando! ¡Te lo prometo, Simón! ¡Mi cabeza se está doblando para abajo! ¡Te veo bien, te veo bien! ¡Simón, tengo la cabeza invertida! ¡Te lo juro! ¡No puede ser! ¡Mis orejitas para abajo! ¿Qué está pasando? ¡Chicos, tengo mucha miedo! ¡Ay, se me murió! ¡Déganme en los comentarios si ellos lo ven! ¡Ay, obviamente lo van a ver porque está bien a mi perspectiva! ¡Pero qué miedo, Simón! ¿Cómo te ves ahora? ¡Oh, no! ¡Simón, Simón! ¡Simón, cada vez que quiero ir para arriba, mi cabeza se voltea! Es como en vez de darle como si fuese mi piecita para caminar, estoy... ¡Mi cabeza está poseída! ¡Chicos, diganme en los comentarios si ustedes están viendo esto y dejen su like y suscríbanse! ¡Si creen que esto es de alguien que ha poseído a Pinky! ¡O sea, a mí! ¡Oh, no puede ser, Simón! ¡No, me pusieron una bomba! ¡Ah, corre, cuidado, Pinky, pusieron una banana al final! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo subir aquí! ¡Ah, no, sí, tengo que subir acá y listo! ¡Tengo mucha miedo de esta gente que pone cosas, Simón! ¡Venga aquí conmigo! ¡No me abandones, ven, ven, ven! ¡Es que me puse una bomba y una banana! ¡Sí, pobre chito, no pasa nada! ¡Súbe, ya estás conmigo! ¡Estamos juntos! ¡Ay, no puede ser con mi cabeza, te lo juro! ¡Está poseída! ¡Mira, la muevo! ¡Y se da una vuelta de 360 y se pone boqui abajo! ¡Es impresionante! ¡Hemos ganado! ¡Sí, nosotros vivimos! ¡Sí, vamos, muchachos! Ahora sí... ¡Ay, mi cabeza, de verdad! Voy a dejar de hablar de mi cabeza, pero les juro que se me perturba demasiado! ¡Ven cómo mi cabeza se da vuelta! ¡Es muy raro! ¡Ay, bueno! ¡Estamos en otro mapa! ¿Qué es esto? ¡Campus de algo, ¿no? Sí, algo así, hay que ir a la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me da ganas de revisar mi personaje a ver si eso me va a ayudar en algo! ¡Porque esto de tener la cabeza volteada me perturba demasiado! ¡Ay, por aquí no era! ¡Por ahí era por donde tú estás subiendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy a ir al otro lado! ¡No puedo! ¡Ay, ay! ¡Ay, hay uno que te está haciendo body! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, ya está! Ahora sí, tenés mucho cuidado, no te pongas muy cerca a la ventana, porque estoy segurísima que van a tirar alguna TNT. ¿Van a tirar alguna bomba o algo? ¡No! ¡Están disparando desde lejos! ¡No puede ser! ¡Le mató! ¡No! ¡Me sacó la cabeza! ¡Se... ¡Se montó cabeza! ¡El disparó y me sacó la cabeza! ¡No, no, no! ¿Qué tienen hoy con las cabezas los chicos? ¡Dejen las cabezas en paz! No sé qué está pasando, pero me disparó. Tengo mucho miedo, Simón, abrázame. No quiero que pase nada. ¡Upo una bomba! ¡Cuidado! ¡Se acabe la ventana! ¡No, no, no! ¡Esté contigo, Simón! ¡Esté contigo, está contigo, está contigo! ¡Va a explotar este 3, 2, 1! ¡Emplota! ¡Ay, está! ¡Estamos asados! Me hizo un poco de daño, la verdad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se está subiendo en tu cabeza, Simón? ¡Ese, chicos, le está saltando encima tuyo! ¡Me pasa encima que está el pelón y salta mi cara! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Pero a ver, voy a reiniciar el personaje así como intentando morirme acá. Porque de verdad, esto de la cabeza me está inquietando demasiado. Vamos a ver si ahora sí mi cabeza está normal. ¡Ya está mi cabeza normal! ¡También tengo cabeza! La de las pelotas, Simón. Simón. Hay que saltar en las pelotas. Simón, tengo mucho miedo. ¡Simón, corre! ¡Simón, corre! ¡Uy, uy, uy! Mira, tú salta y aléjate de los niños que son todos esos. ¡Ay, qué miedo tengo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Yo soy muy mala saltando estas cosas, Simón! ¡Me voy a caer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Simón! ¡Simón, tengo miedo! ¡Mira cómo rebotan las pelotas! ¡Y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y 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 salta, salta! Oye, ¿por qué me sale un extinguidor acá a la derecha? ¡Eso que llega ya, eso! ¡No sé por qué hay un extinguidor! ¡Me caigo! ¡Simón! ¡No! ¡Ay, salta, salta, salta! ¡Simón! No puede ser, vi toda la guiada, Pinky, ¿qué pasó? ¡No lo sé, no lo sé! ¡Yo te juro que estaba saltando encima! ¡Y salta, y salta! ¡Me está lleno, Simón! ¡Suelta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta! Creo que soy el único vivo sacando a la niña que se compra cosas. ¡Ja, ja, 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 ja! Me caigo en la lava sin que yo lo vea ¡Oh, mira! ¡Un parque Acuático! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Pero es un parque Acuático con parkour! Sí, en vez de Bajar tenemos que subir, esto está muy Extraño, un parque acuático siempre De arriba para abajo, no de abajo para arriba ¡Ah, muy irónico! ¡Ay, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Es mejor! A ver, a ver, ahí está ¡Corre porque está subiendo lo de la lava! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene la lava, viene la lava! ¡No le vayas a dar nada, pero nada Lo rojo, ¿ok? ¡Ten mucho cuidado, Simón! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuidado con esta Parte que te va a empujar! ¡No, no, no! ¡Ay, me acabo de dar cuenta! ¡Casi me empuja! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Simón! ¡Estoy llegando, pero está subiendo la lava cada vez más! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ay, me quisieron disparar! ¡Simón! ¡Me empujaron! ¡Simón, me empujaron! ¡No, me dispararon! ¡Lo peor es que esa niña no llegó! ¡Y sabía que nosotros sí, por eso disparó! ¡Es muy mala onda esa niña! ¡No sean así, chicos! ¡Cuando jueguen este juego! ¡Pero tú lograste, Simón! ¡Y qué es lo importante! ¡Porque tú eres increíble! ¡Ay, que tienes un esto de flotador! ¡Y ten un bota-bota! ¡Increíble! ¡Y otra vez se me puso mal! ¡Cada vez que me muero se me pone mal la cabeza! ¡Eso es muy extraño! ¡Uy! ¡Voy a coger paisaje! ¡Paisaje! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Me empujó! ¡A ver! ¡Aparecía abajo del castillo! ¡No puede ser! ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Ay, hay un parkour acá adentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lento, lento, lento! ¡Están muy lejos los saltos! ¡Sí, sí! ¡Es lo que me estoy dando cuenta! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Ay, sí! ¡Yo también tengo miedo! ¡Ay! ¡Vamos, piqui! ¡Vamos, piqui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La lama ya está saliendo! ¡Sí! ¡Ya está saliendo! ¡Uf! ¡Pero ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ahorita suben y nos van a tirar una bomba! ¡Y no quiero, Simón! ¡No puede ser! ¡Vaya, Simón! ¡Se me está escuchando mucho la voz! ¡Como donde te estoy hablando de ti! ¡Sí! ¡Muy fuerte todo el rato! ¡Ya lo, ya lo, 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 lo adapté! ¡Esto es que ya se escucharon! ¡Ay, ojalá que sí! ¡Quiero que sí, ya está bien! ¡Pero mira, parece que fuimos los únicos en sobrevivir! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Acá, acá arriba, Simón! ¡Simón! ¡Simón! ¡No! No asbegueses. ¡Tenías! ¿No asbegues? ¿Qué? ¿Cómo que no asbegues? ¿Qué es esto? No, esta partida está poseída Chicos, no puede ser Todo me está pasando, vieron lo de la cabeza Vieron que estaba saltando la pelota y me morí de la lava Y ahora me dice que no sobreviví Pero están viendo que sí sobreviví No puede ser, alguien está intentando No puede ser, esta partida está poseída Chicos, si ustedes también creen lo mismo Dejen su like, suscríbanse Y pongan la palabra de que está poseído en los comentarios Para darles un corazoncito Y descifrar ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque tengo demasiado miedo Así que dejen su like y nos vemos No puede ser